Como mentes creativas, así se les conoce a los jóvenes del Hackathon Nicaragua, quienes trabajan en diferentes aplicaciones. Estaremos vinculándonos a temas como la biodiversidad, la flor y fauna, para poder ubicar a cada una de las especies que tenemos acá en esta reserva natural, y de igual forma también con el tema de emprendedores locales, y para poder promover sitios y plataformas para venta online de los productos que se generan desde este ecosistema. Y nosotros les vamos a poner desafíos a ellos para que ellos puedan generar, por ejemplo, cómo ellos pueden generar mayor flujo, para que vengan aquí al volcán Mombacho, cómo ellos pueden hacer que las personas tengan una mejor experiencia con las rutas que existen aquí, internamente que se le llaman los senderos. El Hackathon Nicaragua es el festival tecnológico más grande del país. Y pues mi proyecto es Turify, Turify es una plataforma personalizada dedicada al turismo nacional e internacional aquí en el país, y que va a promover los distintos destinos turísticos de los pequeños y medianos empresarios y emprendedores turísticos de todo el país. Hackathon Nicaragua para mí ha sido una experiencia bastante amplia en el sentido desde mi punto de vista profesional, ya que me ayuda a desarrollarme de esta forma y de muchas otras formas, en habilidades nuevas y habilidades que yo ya tenía como estudiante. Hackathon es promovido por el Consejo Nacional de Universidades, el Tecnológico Nacional y el Ministerio de Educación. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8. Islas y Granada. Impactado. La isla.